¿Se la salen? ¿Sí? ¿Dónde está la botella? Aunque esté yo en la botella, aquí, aquí, este es el grupo número que me necesita, este es el grupo número 2, ¡Glubo número 1! ¡Glubo número 2! Ahí va a ser el grupo número 1, para que vean que las madridas se la saben, ¡Glubo número 1! 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 ¡Vamos! 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 ¡Otra bandita! ¡Aquí ven! ¡Esa! 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 ¡Venga! 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 ¡Usted me enseñan! ¡Venga! ¡Venga! ¡Esa! ¡Ahí! ¡Esa! ¡Esa! ¡Venga! ¡Venga! ¡Esa! A mi se me hace que el caballero ya no puede más Ya enojada Eso Y nos vamos a besar Ok, ahora sí, vamos ¿Cómo se baila? Vamos con los hombres Vamos con las mujeres Y si ustedes me representan Ok ¡Esa! ¡Uyayay! ¡Mujeres! ¡Esa! ¡Le va a ser mapeando bonito! ¡Esta mamita! ¡Este caballero! ¡El hombre de las mujeres! ¡Eso se va cayendo por aquí! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso se va cayendo por allá! ¡Está campeando, está campeando, está campeando! ¡Vamos! ¡Vamos caballeros! ¡Esa! ¡Esa! ¡Caballeros se va cayendo bonito! ¡Vamos caballeros! ¡Vamos, jóvenes! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Chile! ¡Sí, sí! ¡Daisy! ¡Cómo baila, Daisy! ¡Esa, Daisy! ¡Let's go! ¡Uy, ay, ay! ¡Puete, hini, quiera! ¡Uy, ay, ay! ¡Cando, hini, quiera! ¡Uy, ay, ay! ¡Una bonita, Grupa Número 1! ¡Una bonita, Grupa Número 2! ¡Una bonita para las pequeñeras! ¡Pero cómo se bailan! ¡Están batiendo, están batiendo! ¡Esa! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Señora! ¡La mamacita de la jukequera! ¡Como lo está pasando! ¡Una bonita! ¡Les! Siga, 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 siga. ¡Vaya a estar rodeando bonito! ¡Como dije! Siga, 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 siga. Zapatiendo, zapatiendo por aquí. Zapatiendo, zapatiendo. ¡Esa! Zapatiendo por aquí. Siga, siga. Zapatiendo, zapatiendo por allá. ¡Vaya a estar rodeando bonito! ¡Vaya a estar rodeando bonito! ¡Sí, sí, 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 siga! ¡Que lindo! ¿Y dónde están esas mujeres que están allá con el segundo par de zapatos? ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! Y los que están con el segundo par de zapatos, como la animadora. Y aquí se quedó sin zapatos. ¡Esa! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Siga, siga, 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 siga! ¡Esa! ¡Ya nos vamos! ¡Uy ya, ay-yan! ¡Cara el año volveremos! ¡Uy ya, ya-yan! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Uy ya! ¡Ya dés, ya nos vamos! ¡Uy ya, ya! ¡Fue un chico de la colombiana! ¡Rico compañero! ¡Rico barranquino! ¡Eso! ¡El animador está prendiendo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡La pregunta es! ¡Seguimos! ¡Panemos! Señor DJ, que no para el ICE porque si no nos van a cobrar multa hermano